Las altas expectativas de la ciudadanía, el complejo escenario económico y social marcado por la inflación, la altísima desigualdad, el permanente bombardeo de la prensa hegemónica y el agitado panorama internacional son factores que han opacado los aciertos de la administración del nuevo presidente Gabriel Boric en sus apenas dos meses en el poder. Recién el 4 de mayo, casi dos meses después de asumir Boric, la Cámara de Diputados aprobó el alza del salario mínimo en 60 dólares. Diferentes comisiones ratificaron el Acuerdo de Escazú, el tratado ambiental que no fue suscrito por Sebastián Piñera y que Boric impulsó en sus primeros días en el cargo. Asimismo, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto que aumenta los recursos para estabilizar el precio del querosén en el inicio de la temporada fría y también ratificó el nombramiento de Rodrigo Cid en Televisión Nacional de Chile. Por primera vez, el canal tiene en su directorio a un periodista con larga trayectoria en la cadena pública. El camino a la nueva constitución, que parecía despejado cuando la opción fue aprobada por 78% en el 2020, hoy aparece como una incógnita y se anticipa un resultado estrecho en medio de una cobertura comunicacional dominada por los grandes grupos mediáticos, que incluso se han declarado abiertamente contrarios al proceso constituyente o al trabajo de la Convención. Los medios hegemónicos no resaltaron los cuatro acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, desviando la atención hacia la Convención Constitucional y sus intríngulis. Otra iniciativa del gobierno apunta a paliar los efectos de la inflación en los sectores más vulnerables. Escaló a 10,5% en 12 meses y es el primer registro de dos dígitos desde 1994. Los analistas prevén que continúe en aumento y ese es uno de los factores que complican al gobierno, como lo es también la guerra en Ucrania. El gobierno de Boric prometió implementar una reforma tributaria de pensiones y de salud. Por otra parte, aunque la derecha está en crisis, se rearticulará para promover el rechazo de la nueva constitución en el plebiscito de salida, así como para intentar bloquear las iniciativas gubernamentales. La llegada de Boric al gobierno ha sido compleja. Su popularidad ha ido bajando en picada. Según la encuestadora Cadem, el 18 de marzo tenía 50% de aprobación y 20% de rechazo y el 8 de mayo, la primera cifra había bajado a 38% y la segunda había escalado a 53%. De todo el gabinete, su ex jefa de campaña y hoy ministra del Interior, Iskia Sitches, es la que tiene mayor desaprobación, 63%. Los analistas señalan que esta caída es normal por la salida de un gobierno que tuvo que enfrentar el estallido social y la llegada de uno con figuras jóvenes, cuya premisa fue la renovación de la política. Las expectativas estaban especialmente altas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.